En el sector del Puente La Sal, al norte de Ocaña, uniformados adscritos a la estación de policía mediante el plan Parqueaderos, realizaron la recuperación de una camioneta de alta gama, avaluada en 85 millones de pesos, solicitada por la Fiscalía 100 Unidad Hurto y Estafa de Cali por el delito de hurto. En medio de los mismos controles se logró también la recuperación de varias motocicletas e incluso se materializó una captura por receptación. Bueno, el día de ayer se realizó un operativo en conjunto con Ejército Nacional donde se realizan la recuperación de cuatro motocicletas y un vehículo. Estas motocicletas habían sido hurtadas en diferentes partes de aquí de Ocaña. De estas cuatro motocicletas se realiza la captura por receptación donde los integrantes del modelo nacional de vigilancia quintaria por cuadrantes. En el momento de realizar un registro de la solicitud de antecedentes, figura como hurtada y se realiza la respectiva captura, como les digo, por el delito de receptación. También se recupera un vehículo del cual había sido hurtado hace cuatro meses, un tipo de marca Toyota, que fue recuperada también de igual manera. Con el plan parqueaderos uniformados realizan la solicitud de antecedentes a los vehículos que allí se encuentran estacionados. Si un carro o moto da positivo para hurto, se inmoviliza, se traslada a las instalaciones policiales y luego se entrega a su propietario. Se viene, como les digo, realizando el plan parqueadero, se viene realizando en los diferentes barrios, localidades de aquí de Ocaña lo que es todo el registro y lo que es la solicitud antecedentes a vehículos y motocicletas. Estos planes operativos no solo se vienen implementando en Ocaña, sino en todos los municipios que integran el segundo distrito de policía. En Ábrego, por ejemplo, en el sector conocido como Las Monjas, efectivos de la seccional de investigación criminal realizaron la recuperación de un vehículo tipo camioneta marca Chevrolet de placa KAK604 color blanco modelo 2010, avaluada en 40 millones de pesos, que era solicitada por la Fiscalía Segunda Local de Ocaña por el delito de hurto.